hola amigos bienvenidos a a que se juega soy edko y vamos a echar otra partidaca a slay el juego de mesa ya sabéis este juego basado pues en un videojuego del mismo título editado en castellano por más que oca ediciones y del que vimos el primer acto recordar que esto es lo que llaman un roguelike que son estos videojuegos en que empiezas y si te matan vuelve a empezar sabes entonces el juego está estructurado en tres actos como ya vimos el otro día jugamos el acto 1 y normalmente pues si tú pasas el acto 1 continúas al acto 2 si pasas el acto 2 continúas al acto 3 y realmente si derrotas al jefe del acto 3 pues ganas la partida de acuerdo funciona así sí que es verdad que las reglas te dicen pues que puedes guardar partidas un poco lo que hemos hecho nosotros puedes jugar el primer acto acabar guardas la partida guardas tu progreso en tu mazo y luego otro día lo vuelves a montar donde te quedaste sigues con el acto 2 y con el tercero puedes hacer lo mismo también el manual nos da la opción si quieres jugar un día por ejemplo una partida empezar de 0 pero directamente en el acto 2 el juego viene con unas pequeñas reglas de mejora de mazos para que puedas jugar el acto 2 digamos con un mazo un poco mejorado ya porque aquí veremos enemigos un poco más cañeros veremos también un jefe más cañero así que el mazo digamos tendré que estar un poco equilibrado para poder tener alguna opción yo voy a jugar por supuesto con el blindado que me decís me dijiste yo os pregunté si preferíais que jugar con un personaje nuevo al acto 2 o si preferíais que siguiéramos con el blindado pues seguimos con el blindado teníamos seis oros este es el mazo con el que me quedé el otro día aquí tenemos nuestros artefactos de acuerdo lo que sí que hay que hacer es colocar todo esto a cero la vida se resetea entre actos es decir si tú acabas el primer acto con uno de vida ya vale empiezas el segundo a tope de vida entonces importante aquí tengo las recompensas normales de mazos acordáis que era un mazo un poco más más grande que el otro estas las barajo de acuerdo les pego un menedito así para que veáis que en efecto es lo que hago mientras que el mazo de recompensas cañeras que son las doradas que es este de aquí nos dice que no lo barajemos vale os tendréis que fiar de mí yo no lo he barajado tal como lo guardé luego lo he vuelto a sacar y ahí está aquí tenemos las fichas de los eventos que funcionan de la misma manera así que ya les voy a ir dando la vuelta para que veamos un poco lo que nos vamos a encontrar y básicamente la partida pues es exactamente lo mismo que vimos ya en el vídeo anterior de acuerdo tendremos que elegir un camino sí que es verdad que si el acto el mapa de acto 2 tenía dos caras este no aquí tenemos el acto 2 y en el otro lado de este tablero está el acto 3 vale así que sólo hay una opción que dependerá ya completamente de las fichas y sólo para que lo veáis pues aquí he cambiado las cartas de acto las cartas de monstruos de acto en lugar de ser naranjas como ya vimos en el vídeo anterior pues aquí son de color azul lo que sí que no hay aquí es primer encuentro os acordáis que había unas cartas de primer encuentro para el mazo naranja del primer acto esto es sólo para el primer acto aquí ya el primer encuentro que tendremos aquí ya será un monstruo normal de acuerdo así que no hay que buscar esa carta de primer encuentro ni nada por el estilo entonces vamos vamos a seguir jugando yo juego con el blindado la misma regla que el otro día al final del combate recupero un punto de vida vale y nada yo creo que podemos empezar supongo que este vídeo será bastante más corto que el otro uno porque no voy a explicar con tanto detalle cómo se prepara la partida ya lo hemos visto y dos porque aquí los los bichos serán más chungos y supongo que me meterán candela entonces lo primero que voy a hacer voy a elegir el jefe de acuerdo voy a tirar el dado como siempre ya me dijiste el otro día pero edco tío si no quieres saber qué jefe te va a tocar pues tira el dado justo antes de jugar es verdad es verdad vale pero luego también me dijisteis en algunos comentarios que en el acto así que si nos dicen que tiremos yo tiro no hay problema era un comentario sin mayor importancia número 3 pues el 1 2 5 6 se van de la partida y para otro día y aquí tenemos pues el jefe para luego vale muy bien pues nada yo creo que podemos empezar ya directamente estamos aquí al inicio y en efecto es un monstruo digamos de normal no es un monstruo de élite el otro día no jugué ningún monstruo de élite quizá hoy podríamos jugar alguno no más que nada para ver cómo van ya veréis que los monstruos de élite son por supuesto durillos y son como un mini jefe tendremos que usar el contador de vida porque ya veréis que es bastante cañero pero bueno a ver si consigo superarlo y también es verdad que por supuesto los los monstruos élite los enemigos élite te dan pues unas recompensas un poco más jugositas vale ya veréis cómo va pues venga que no que hemos sacado pues mira hemos sacado un saqueador hombre este ya lo conocimos el otro día tiene 10 puntos de vida y tiene tres comportamientos lo mismo tengo tres rondas para matarlo a la última ronda pierdo dos oros y el saqueador deja el combate pero me sigo llevando las recompensas eso sí genera esta vez un carterista de acuerdo así que venga colocamos al saqueador aquí que no se ve nada por el reflejo tío así que me perdonaréis lo pondré aquí porque así al menos veis algo y aquí pues también tenemos el mazo de esbirros parecido que no hay que barajar de acuerdo el jáparo buscamos el carterista aquí está el cultista el curandero y aquí tenemos un carterista pues venga colocamos el carterista al lado del saqueador también tiene diez puntos de vida que barbaridad menuda barbaridad vale en la cuarta ronda el cart para el carterista tenemos una ronda más a nombre aquí la que hago yo este carterista no tiene dos puntos de vida ni 10 tiene 12 de acuerdo nos lo marcan aquí para decirnos tiene 10 malos los que marquen aquí pues nada tenemos un saqueador con 10 puntos de vida y un carterista con 12 sabes o sea yo creo que nos van a reventar alguien me dijo no vas a hacer con el mazo que llevas no podrás hacer nada no podrás hacer absolutamente nada en este en este acto bueno pues vamos a probar lo que no se diga voy a colocar que tenía que para qué quería esto y yo tengo lo que sí que tengo así claro tengo que colocar perdón perdonad es que voy un poco despistado voy a pierdo los cubitos y lo marcamos aquí el primer comportamiento vale este nos pegará de 2 y este nos pegará de 2 y ganará un escudo vale pues lo primero que voy a hacer va a ser tirar el dado a ver si tenemos un poco de suerte saco un 5 con lo cual gracias al gracias al dado trucado voy a ganar ya un escudo un bloqueo vale y aquí me dice fuerza mutágena inicio del combate gana una ficha de fuerza final del turno pierde uno de fuerza vale mi primera hostia será importante me habéis comentado varias veces que en el vídeo anterior cometí un error que yo gané otra ficha de fuerza por otro efecto y luego la volví a perder porque aquí me lo dice esto seguramente sea por mí por mi background como me encanta jugar a juegos de cartas y lo interpreto todo siempre al interpreto todo siempre al pie de la lista inicio el combate gana una ficha bien y luego el inicio el combate sólo es ahora luego me dice pierde uno de fuerza al final del turno como hay más turnos en un combate normalmente pues yo pensé si tengo fichas de estas pues las tengo que perder me perjudica me habéis dicho que no me equivoqué en mi contra con lo cual pues no me importa tanto una dos tres cuatro y cinco prefiero equivocarme en mi contra que a mi favor así que bueno algo es algo venga vamos a ver qué tengo por aquí pues mira tengo el porrazo mejorado que me puede ir para hostia cada ficha de fuerza añade 6 de que salvajada tío roba dos cartas coloca una carta de la mano sobre la pila de extinción sabéis que mirad me iría muy bien la de generar energía tío me iría muy bien la de generar energía así que voy a jugar un grito de guerra vale robo dos cartas y luego de las cartas de mi mano una vuelve al al mazo venga 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 una de generar energía vaya pues no la tengo al jugar esta carta gana uno de fuerza a qué pena tío qué pena porque voy a perder no tengo no tengo energía para jugarlo todo es la putada recordad que yo subo a tres de energía esto es una putada porque a ver tengo que volver una tengo que devolver una carta tengo que devolver una carta entonces voy a devolver voy a volver esta así luego ganaremos una ficha de fuerza vale y ahora voy a jugar es una pena es una es una auténtica pena porque sólo que tuviera uno más de energía le metía un combo bien guapo le pegaba cuatro doblaba y esto me hacía seis por dos 12 pero no la no no la puedo jugar no la puedo jugar y además me van a pegar mucho así que sintiéndolo mucho creo que voy a jugar voy a jugar esto perdón esta carta está agotada la parto vale como hay que agotarla la parto porque pondré el descarte ahí voy a gastar es que me tendré que proteger un poco voy a gastar dos fichas de perdón 22 de energía para pegar de 4 y voy por ejemplo a pegar a este 1 2 3 y 4 y baja a 6 más 1 por la fuerza 5 vale es una pena pero es lo que hay no he sacado más energía y eso que tengo dos cartas en el mazo mejorado y ahora con la que me falta con la que me falta voy a generarme dos puntos de dos puntos de bloqueo porque voy a jugar un no hagas caso y voy a robar una carta vale que no la voy a poder jugar así que la descarto también entonces en teoría este este señor está aquí vulnerable y esto lo conserva hasta que yo le meta daño vale bien yo no puedo hacer nada más porque he gastado mis cartas he gastado toda mi energía no puedo hacer nada más así que me van a pegar pues venga me pega el primero me pega dos me paro dos de ellos y él me pega dos me paro uno y me como otro y él gana un escudito vale bien ahora él baja aquí ahora él baja aquí a él me quedan dos rondas para petarlo y a él tres vale pues continuamos robo otra mano ahora me saldrán todo lo de generar energía las cartas buenas ya se han descartado una dos tres cuatro cinco pero bueno así así es como van los de builders ya lo sabéis bueno mira seis escudos ahora me pegarán cinco con lo cual con lo cual algo me gano mira tengo está aquí para ganar energía si jugara con cinco de energía porque me la pongo a tres podría jugar esto una vez por turno inflige un daño a cualquier una fila cualquiera ya me dijiste es que se infligía un punto de daño una fila me dijiste es que se lo come todo el mundo lo voy a aplicar así vale lo voy a aplicar así así que mira esto es un poder con lo cual se va a quedar en juego venga la pongo aquí de acuerdo me cuesta uno de energía una vez por turno inflige un daño a una fila cualquiera este se lo come y éste se lo come vale y ahora me van a pegar de 5 perdón no he tirado el dado perdón no he tirado el dado saco un 4 con lo cual me ganó un bloqueo esto perdón lo tengo que perder porque al final del turno disculpad pero esto esto va así bien y ahora más uno cualquier jugador lo de hecho me pegan más ahora que que luego esto nada esto nada agota una carta de tu mano me quedan dos pues voy a jugar esto me quedo en dos subo a 7 la agoto me quedo sin nada no puedo pegar así que todo esto lo descarto y ahora me van a pegar ellos a ver este le he metido una hostia así que se la vuelvo a poner y le quito el escudo porque el escudo se la paraba él como he explicido un punto de daño entiendo que le infligía 2 y pierde el vulnerable de acuerdo y ahora ellos me pegan a mí este me pega de 3 1 2 3 lo absorbo y él gana un escudo y éste me pega de 2 que lo absorbo y pasa al siguiente comportamiento bien y ahora yo el bloqueo a 0 esto irá a 3 no he perdido ninguna vida vamos a hacer otra ronda de combate una dos tres cartas aquí tengo el descarte esto recordad que lo puedo hacer una vez por turno así que el saqueador está prácticamente muerto a ver si saco un buen combo de combates 1 2 y puedo liquidar a 1 y meterle caña al otro vale a ver si lo consigo venga que tengo por aquí viene ganado energía tengo esta que pega pero me quedo atontado ahora me van a pegar de 4 primero tiro el dado saco un 3 el resultado que no me da absolutamente nada así que mierda para mí pues muy bien una vez por turno inflige un daño a una fila cualquiera entiendo seguimos haciéndolo el pierde el escudo y él sí que se lleva una vale y ahora hay que generar bloqueo pero tengo que generar 1 2 3 de daño vale con esto le pego a él y con esto puedo generar dos energías y generar escuditos vale voy a jugar cabrearse mejorado la goto y generó dos energías tengo 5 bien ahora por una energía le meto tres hostias a él 1 2 3 y él lo mato bien le doy la vuelta a la carta y venga fuera el primero vale ha costado pero ahora me quedo atontaico y ya sabéis que el atontado se va encima del mazo bien y ahora sé que a él no le voy a poder hacer nada me quedan cuatro de energía podría jugar las tres cartas de hecho la primera que voy a jugar es esta de aquí no hagas caso gano 2 de bloqueo y robo una carta a ver si hay suerte me salta me sale algo cañero que no porque ya tendría que haberme acordado que sería esto bien pues no me vale para nada pero bueno como mínimo ya me la quito para luego y ahora los tres de energía que me faltan gasto dos una para pegar uno y otra para ganar otro bloqueo de acuerdo ganó un bloqueo le tengo uno está en 10 y ahora se activa él así que me va a pegar de cuatro con lo cual paro tres y me entra uno y gana el dos escudos que putada vale para ganarlo para derrotarlo en el siguiente turno nos roba dos oros y se va tengo que generar 10 12 de daño en este turno vale uno ya lo voy a generar una dos tres cuatro cinco ahora ver si hay suerte y podemos hacer más cositas primero tiro el dado y a un bloqueo no me pegará así que me importa me importa bien poco vale pues mira por dos juego cabrearse plus de tres subo a cinco la agoto y aquí tenemos a avivar si tengo que jugar esto a ver si puedo a ver yo entiendo que esto lo puedo hacer así a ver gasto 2 gasto 2 al jugar esta carta gana una ficha de fuerza bien me quedan tres con lo cual voy a jugar la espada pesada me cuesta 2 y dice pega 3 de acuerdo más uno más uno perdón pega 3 cada ficha de fuerza genera añade 3 en lugar de 1 con lo tanto por lo tanto tengo de 6 si pego de 6 no 3 y 3 6 y como tengo una fichita tengo de 7 con lo cual se van estos dos escudos y ahora le meto 5 y ha bajado a 5 no voy a llegar tío ahora hago una vez por turno inflige uno de daño a una fila cualquiera entiendo que son 2 porque tengo la ficha de fuerza y con esto puedo pegar 2 y le quedan 3 de vida no me lo puedo creer me voy a quedar a 1 me voy a quedar a 1 de poder meterle tío de poder ganarlo qué pena tío hostia qué pena qué pena porque ahora gasto 1 de energía le pego 1 más 1 2 y se queda a 1 tío se queda 1 pues nada pierdo 2 oros pago 5 cobro 3 me ha robado la cartera me ha robado la cartera esto lo voy a perder también porque saca el combate y se larga vale pues venga se larga el señor adiós y este señor que sí que lo hemos derrotado cobro una poción y una carta de recompensa pues venga una poción y una carta de recompensa recordad poción a ver que me sale por aquí poción de bloqueo dos bloqueos a cualquier jugador ya me va bien todo esto como es el final del combate se resetea como es el final del combate me curó un punto de vida vale ahí estamos aquí tengo mi mazo y ahora vamos a pillar tres cartitas de aquí recordad y a ver qué sale tengo furia metalizar y golpe salvaje golpe salvaje es otra copia de la carta que ya tenemos pega tres y queda aturdido luego me dice un si juego la furia me da un bloqueo por cada carta de ataque en tu mano y al final del turno es un poder me genera un bloqueo sabéis que voy a ir a morir matando golpe salvaje que se va al mazo con lo cual estas dos cartas vuelven al mazo de recompensas al fondo del mazo bueno nuestro blindado como mínimo ha sobrevivido al primer encuentro ahora que nos convendría quizá nos convendría venir a venir a un evento luego podemos intentar ir al comerciante a ver si le compramos algo que nos ayude y luego es que creo que está la cosa muy chunga porque si vengo al élite luego tengo hostias si tengo hostias luego vuelvo a tener hostias si vengo por aquí casi que mejor por aquí yo creo que este camino es el que más en el que mejor nos viene porque os digo hay un evento otro otro combate una un descanso evento 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 élite descanso y jefe voy a intentar jugar amarrategui total iré a hacer un poco la pírula vale así que voy a ir aquí y vamos a robar una carta de evento por supuesto el acto 2 también tiene sus propias cartas de eventos con el dorso azul así que vamos a ver qué vamos a ver qué sale voy a robar esta misma y nos dice tal que así antiguas escrituras en tu ascenso te percatas de una pared con escrituras de los antiguos mientras tratas de averiguar su significado un mensaje empieza a brillar elegancia elimina una carta simpleza mejora un golpe y un defender iniciales sabéis que voy a es una escritura elegante voy a eliminar una carta de acuerdo voy a eliminar una carta y voy a eliminar una carta inicial de estas que me molestan así que sabéis que voy a quitar voy a quitar un golpe inicial vale la eliminó del mazo y así mi mazo está un poquito más depuradito acabamos de ganar una que pega tres me acabo de quitar de encima una que pega de uno bien pues nada nuestro nuestro grupo nuestro blindado tiene que seguir por las mazmorras o las catacumbas o lo que sea y llegamos a otro encuentro del acto 2 robo cartita y tenemos un cultista que se viene además con dos cultistas el tío o sea nos viene a meter candela recompensa dos oros y una recompensa de carta y él es el que nos pega una sola uno nos pega de uno la primera vez luego nos pegará de dos porque cada vez que se active y pegue irá ganando una fichita de fuerza nueve puntos de vida pues venga lo colocó aquí en la fila y vamos a buscar dos cultistas del del mazo de cultistas que se comportan exactamente de la misma manera ya tengo tres cultistas a nueve de vida cada uno y cada uno va pegando cada vez más se va incrementando sus hostias que no nos pase nada blindado a ver si hace sonora tu nombre y no entra nada ahí porque está la cosa al rojo vivo pavo bueno pues a ver si logramos sobrevivir a este combate la primera ronda es la más fácil me pegan uno cada uno vale luego ya es cuando empiezan a caer las hostias porque luego cada uno pegará dos luego cada uno pegará tres y así ad infinitum hasta que me los cargue así que veremos supongo que lo mejor creo que la mejor estrategia es concentrar el daño en uno de ellos reventarlo y que nos peguen y que nos peguen menos veces entiendo que sería esto vale colocamos la energía a tres está todo ok tenemos una posición de bloqueo recordémoslo que siempre me la puedo tomar dependiendo de las cartas que me salgan así que venga voy a tirar el dadito bandejita la muerte sale un dos no se me activa nada pues maravilla venga una dos tres cuatro y cinco vamos a ver si podemos jugar algo decente algo que me dé energía y algo que pueda reventar no he sacado ningún cabrear una vez por turno inflige uno de daño tenemos esto de aquí no tengo la que gano fichas de fuerza así si la tengo por la fuerza mutágena gano una ficha de fuerza bien esto esto va muy bien vale esto es genial entonces esto ya pegará de esto pegará de seis pegará de seis sí con lo cual podría dejar a uno a tres y la putada es que no voy a llegar tío no voy a llegar la putada es que no voy a llegar pues nada es lo que vamos a tener que hacer vale me pegarán de tres voy a intentar voy a jugar esto vale voy a hacer esto por dos voy a jugar la espada pesada tengo de tres más tres por la ficha dejo este a tres voy a matar al jefe a ver si así luego hacemos algo y ahora por uno de energía voy a jugar el poder vale que me dice una vez por turno inflige uno de daño a una fila cualquiera de nuevo siguiendo vuestros comentarios le pegó uno le pegó uno le pegó uno vale lo voy a dejar así vale y ahora me he quedado sin energía con lo cual todo esto se va al descarte no lo voy a usar ahora mismo si queréis pongo el descarte aquí vale más que nada porque aquí tengo más espacio y aquí dejo las cartas de poder que están activas y ahora me van a pegar me van a pegar tres entonces antes de que me peguen me voy a tomar la poción de bloqueo la gasto ya gano dos de bloqueo con lo cual uno me pega lo paro el otro me pega lo paro el otro me pega me entra vale y cada uno de ellos gana tres fichitas de estas de fuerza para pegar uno más con lo cual en el siguiente turno todos pegan de dos vale y yo por la fuerza mutágena pierdo la mía al final del turno la pierdo no he pegado tanto como me hubiera gustado pero bueno como mínimo sacado la del combo de la ficha bien pues vamos a por otra ronda ahora me van a meter 6 vale sacó un 3 otra vez no se me activa absolutamente nada pero absolutamente nada 1 2 3 4 5 y ahora que lo y ahora que lo pienso creo que antes la cagado porque creo que antes he sacado un 1 y me he sumado uno de estos porque he visto el 1 aquí y en realidad tiene que jugar en activar el necronomicon que es el siguiente ataque que juegue se juega dos veces pero bueno no puedo no voy a hacer nada que mierda de mano meses me salen los dos cabrear vale y tengo tengo que jugar esta voy a empezar con un grito de guerra vale porque fijaros que me ha salido una mano de mierda pero tengo mucha energía y cartas que consumen poca así que lo que voy a hacer va a ser agotar mi grito de guerra voy a robar dos cartas y colocar una encima del mazo vale entonces vale esto me podría salvar la vida ahora ahora en esta ronda ahora tengo dos golpes salvajes que puedo pegar pegar creo que voy a hacer esto porque luego robaré está vale con lo cual de las dos que de las dos que he ganado coloco está aquí vale y ahora voy a jugar tengo cero hostias con lo cual me van a pegar me van a pegar un montón eh a ver espera antes de descartar esto tengo tres de energía ahora bien ahora podría potencialmente tener hasta cinco si tengo cinco sabéis que si lo voy a hacer voy a jugar un tengo que colocar una de mis cartas aquí encima coloco otro cabrearse sé que luego la voy a robar juego un cabrearse mejorado y gano dos fichas de energía bien ahora una vez por turno inflige un punto de daño una fila cualquiera pues a este a esta fila claro vale todos pillan uno el cultista está a uno de morir bien entonces qué voy a hacer voy a jugar por uno voy a jugar un golpecito que me falta para cargarme a este este de momento ya no me pega ya hemos ganado algo bien uno fuera ahora tenemos que ir a por otro a este le quedan siete para morir y yo genero seis tócate lo que no suena por uno no me lo cargo pero venga me quedan cuatro de energía de acuerdo con lo cual voy a jugar esto voy a generar seis de bloqueo y con los otros dos de energía que me quedaban voy a jugar dos golpes salvajes tres y tres y quedo aturdido le meto seis al mismo lo dejo a uno y me aturdo dos veces uno por cada uno que juego vale coloco uno aquí y coloco otro aquí sé que voy a robar dos luego pero como mínimo sé que voy a robar la generación de energía y ahora ellos me pegan este me pega de dos este me pega de dos me pegan de cuatro me lo paro todo gracias a la al impenetrable que he jugado así que guay pues si no me equivoco volvemos a empezar perfecto pues venga bloqueo a cero tiro el dado me sale un 5 generó un bloqueo vale ahora ellos por supuesto que no me olvide ganan su fichita de fuerza cada uno pegará de tres este está uno de morir así que en principio como mucho quiero bueno este muere seguro sólo activando la combustión muere seguro vale he barajado no tendré que haberlo hecho una dos tres cuatro cinco seis robaba seguro los dos aturdidos perdón no tendré que haber barajado los dos aturdidos y la de generar energía sí vale estas dos las robo y las las descarto perdón por este desaguisado he visto aquí digo tengo que barajar y no robo esta que son tres y ahora tengo que robar dos cartas más y ahora sí que barajo al azar y a ver qué me sale estas dos por ejemplo vale y esta la dejo aquí bien pues he robado mira la de pegar cuatro un porrazo es una pena agota una carta de tu mano a esta no me conviene jugarla porque sería desperdiciar energía venga gano tres entonces a ver si lo hago bien voy a gastar dos para jugar el porrazo de acuerdo con lo cual le meto uno dos tres cuatro a él y lo dejo vulnerable vale esto es importante dejarlo vulnerable a él al segundo digamos porque ahora esto lo descarto ya lo he jugado ahora juego activo una vez por turno la combustión uno de daño una fila cualquiera a él le meto uno y muere y al otro le meto uno pero como está vulnerable le meto dos uno dos y lo dejo a uno de morir tío a uno de morir se me ha quedado y no tengo nada que me genere más hostia no me lo puedo creer no me lo puedo creer he jugado dos me queda uno de energía y agotar esto si va voy a jugar verdaderas agallas de acuerdo que me cuesta uno me da uno a cualquier jugador y agota una carta de tu mano agotar esto porque creo que no la voy a necesitar más vale bien y ahora él me pega él me pega de una dos tres paro dos me entra una y dolor y gana una ficha de fuerza y ahora yo voy a jugar mi último turno vale así que venga le hago esto cinco voy a generar un bloqueo sinceramente ahora no me esto se me ha movido no sé si estaba en el dos o en el uno así que lo dejo en el dos voy a robar cartas una y venga solo tengo que generarle dos de daño y uno ya sé que se lo voy a hacer vale así que en principio podría incluso uno dos tres cuatro y cinco solo que tenga un ataque aquí ya ni juego el turno porque al jugar esta carta gana una ficha de fuerza tres tres tengo los porrazos los golpes salvajes el tío está muerto pero reventado vale así que venga descarto todo mi mazo las cartas de poder jugadas vuelven al mazo también él muere todas las fichitas de fuerza se vuelven para su casa los esbirros no me dan nada así que vuelven a su mazo de esbirros y sin embargo pues el enemigo ha acabado el combate me curo uno gracias a la habilidad del blindado y él me da dos oros que bueno algo salgo vuelvo a tener seis y una recompensa de carta otra recompensa de carta pues vamos allá 1 2 3 y a ver qué nos sale venga ahí lo tenemos tenemos flexionar cabezazo y golpe perfeccionado fijaros flexionar es una habilidad que me dice gana una ficha de fuerza al final del turno pierde una ficha de fuerza y agótala hostia es parecido al poder que tenemos esta me podría interesar además cuesta cero de energía jugarla cabezazo pega de dos coloca una carta de la pila de descarte sobre ooooh me permite recuperar cartas del descarte para volverlas a robar golpe perfeccionado tres de ataque más uno de daño por cada carta de la mano que contenga golpe está entre estas dos cabezazo y flexionar sabéis que voy a por el cabezazo me ha gustado mucho venga la meto en el mazo y las otras dos al mazo recompensas abajo de todo bueno pues ahora como quien dice viene lo fácil nuestro blindado después de sobrevivir al segundo ataque del día va a un área de descanso recordad que llegamos aquí al área de descanso con la fogatita y nos dice que podemos recuperar tres puntos de vida o mejorar una carta voy a mejorar una carta pero vamos no sé si mejorar una de las básicas para que sean un poco más decentes o mejorar algunas de las cañones por ejemplo el poder al jugar esta carta gana una ficha de fuerza y aquí me dice al jugar esta carta gana una ficha de fuerza y me cuesta uno en lugar de dos que está muy bien es que las cartas de mejora están de coña a ver recordad que todo esto la espada pesada las fichas de fuerza generan más cinco en lugar de más tres que burrada tío sigue costando dos todas estas cartas cañeras esta miniatura me molesta más que otra cosa ya os lo digo generar escudo generar escudo podemos incluso mejorar la legendaria la la recompensa bestia esta ocho para es que sabéis que esta es para parar un golpe muy fuerte ya está no quiero mejorar algo que sea un poco más consistente no sé si mejorar una carta básica mirad que os digo eh grito de guerra inflige un punto y esta a lo mejor me permite generar dos de daño dos de daño una fila cualquiera voy a mejorar la combustión de acuerdo venga mejorado a la combustión dos de daño a una fila cualquiera sé que si hay tres enemigos son seis de daño pues venga sigue avanzando el blindado y eventito que te crío pues venga aquí tengo el que usado antes ya está descartado pues venga corto y ahora tenemos tres eventos seguidos vale viejo por diosero un viejo por diosero vestido en pieles te acerca las manos mientras pasas a su lado alguna monedita pequeña criatura puedo pagar dos para eliminar una carta o ignorarle sabéis que voy a pagar voy a pagar pero vamos pagando mira pago dos tenga buen hombre y elimina una carta le voy a le voy a quitar un golpe básico me la quito limpiamos el mazo un poquito más vale venga siguiente evento segundo de los tres que vienen encontramos a en loz una extraña criatura deja de escarbar entre la basura para dirigirse hacia a ti los hambre alimenta los nos dice pierde un artefacto al azar se baraja en boca abajo y se roba uno gana una ficha de recompensa legendaria de las doradas ofrecer pierde una poción esta no lo puedo hacer o no ocurre nada sabéis que me la voy a jugar le voy a ofrecer algo a los voy a perder uno de mis tesoros voy a perder uno de mis tesoros al azar mirad par para que se vea par impar tiro el dadito par pues el de arriba se va pierdo el necronomicon maravilla como mínimo me quedo este que sé que lo puedo usar cada vez porque no depende del dado y ahora él me daba una recompensa doradita pues venga traigo las recompensas doraditas aquí recordad que yo tres y elijo una y a ver qué nos ha salido nos ha salido el juggernaut está cuesta la que cuesta uno la barata que dice coloca una carta de la pila de agotamiento en tu mano buena cada vez que ganes hostia cada vez que me proteja cada vez que gane bloqueo inflijo un punto de daño que bar qué burrada tío agota tu mano toda la mano inflige un daño por cada carta agotada de esta manera y agótala esta no la veo me voy a pillar desenterrar vale porque si tengo una carta agotada de las buenas la puedo recuperar y volverla a jugar porque me va a la mano así que venga hay que se van estas dos recompensas legendarias se van para abajo no sé si he hecho bien o no y el blindadito sigue avanzando y tenemos otro evento un altar dorado ante ti y hace un brillante altar a un espíritu olvidado puedo rezar y ganar dos de oro o puedo profanarlo ganar siete de oro y una maldición voy a rezar vale voy a rezar vamos a encomendarnos a todo lo encomendable así que voy a ganar dos oros y lo voy a dejar aquí y aquí se acaban los eventos pues porque pues porque ahora ya por fin para los que queríais verlo sólo nos queda una opción que es venir hasta aquí y enfrentarnos a un élite pues vamos allá a ver si lo logramos bien pues es solamente tres monstruos élite de acuerdo así que tirar el dado venga 1 2 3 4 mira no de izquierda a derecha mejor 1 2 3 4 5 6 venga que sale un 6 pues este de aquí no se hable más que nos ha tocado nos ha tocado un capataz fijaros un capataz a un jugador tiene 13 puntos de vida con lo cual traeremos el medidor de vida otra vez colocaremos los cubitos en el 10 y en el 3 para marcar el 13 bien y sale con peña dice un esclavista azul y un esclavista rojo para cada jugador recompensas fijaros nos dice dos de oro un artefacto o un tesoro de acuerdo y una carta de recompensa pero ya mejorada fijaros en el apartado de recompensas fijaros que aparece la carta de recompensa pero con una flechita hacia arriba esto significa que robaremos tres cartas elegiremos una y la mejoraremos al momento con lo cual puede estar interesante pues venga 13 de vida buscamos el esclavista azul y el esclavista rojo y a ver qué sale pues aquí está el esclavista azul con 10 de vida el esclavista rojo con 10 de vida nos dice que el esclavista rojo actúa en último lugar así que bueno me los pondré así para activarlos en orden de acuerdo el rojo ahora queda un poco fuera la pantalla ya me perdonaréis él tiene 10 de vida el rojo también tiene 10 de vida y actuará en último lugar y podemos empezar empieza el combate sí bueno pues que sea lo que dios quiera tengo 7 tengo 8 puntos de vida vale vamos a tirar el dado a ver si generó un bloqueito saco un 2 no hago absolutamente nada inicio del combate gano una ficha de fuerza por la fuerza mutágena la voy a dejar aquí para que se vea mejor y al final del turno la voy a perder pues venga barajo barajo mi mazo con mi nuevo desenterrar aquí y a ver si si vale para algo veremos qué tal este blindadito blindado cúrratelo de tío cúrratelo que estamos a puntito de caramelo cómo me pegan a ver el capataz pega una hostia si jugáis con más gente pegaría una hostia a todos los héroes y ganará una ficha de fuerza cada turno con un poco como los que hemos visto en el turno en la pelea anterior mientras que el esclavista azul he sacado un 2 hemos dicho pegará 2 y me dejará aturdido y el rojo hará exactamente lo mismo me pegará 2 y me dejará aturdido lo cual añadirá una cartita de esas chungas en el mazo 1 2 3 4 y 5 venga a ver qué a ver qué hemos sacado dejo mi mazo aquí robo y empieza la fiesta tenemos cabrearse puedo generar aquí bastante tengo el porrazo puedo debilitarlos bastante uff tengo muchas hostias tengo un cabrearse una vez por turno inflige 2 de daño a una fila cualquiera buah todo buenísimo todo buenísimo a ver 1 2 3 4 5 pues nada me voy a llevar bastantes hostias pero voy a jugar cabrearse para generar 2 de energía vale esto seguro y ahora tengo que hacer lo que más pegue bueno de hecho esta ficha de fuerza no la pierdo hasta el final del turno así que puedo hacer bastante daño venga por 2 primero por 1 juego la combustión plus la combustión mejorada una vez por turno inflige 2 de daño a una fila cualquiera otra vez siguiendo los comentarios de mis espectadores le meto 2 a él 2 a él y 2 a él vale bien esto es una vez por turno bien ya está hecho ahora voy a gastar 2 más para jugar el porrazo que es 4 de daño a 1 y lo debilito le voy a hacer 4 de daño al jefe 1 2 3 y 4 está a 7 ya vale y lo dejo vulnerable con lo cual la siguiente hostia le meterá el doble de daño pero ojo ojo tenía esto tenía esto con lo cual son 5 con lo cual uno más vale y entiendo que esto también porque esto lo hemos ganado al principio del combate he jugado esto lo activo inflige 2 de daño son en realidad 3 con lo cual él se come uno más él se come uno más y él se come uno más hasta aquí bien hemos hecho 2 de daño más 1 a toda la fila 3 para él 3 para él 3 para él estos ya están y luego para este le hemos metido 5 más con lo cual le hemos hecho 3 y 5 8 le tendría que quedar 5 porque ha empezado con 13 correcto le quedan 5 bien ahora a este ya lo mato porque juego un golpe salvaje de acuerdo sobre él lo descarto le meto 3 por 2 porque está vulnerable 6 se va para su casa lo dejamos a 0 él ya se va uno que no pegará de acuerdo esto lo aparto para que no moleste tanto y pondremos aquí las otras cartas para que se vean mejor vale ambos les quedan 7 puntos de vida bien le he pegado pero me atonta así que venga cartita de aturdimiento aquí perfecto y ahora me queda esta de aquí que es exactamente lo mismo y voy a usarla voy a pegar de 3 más 1 a 4 de acuerdo pues voy a pegar por ejemplo a este de aquí 1 2 3 4 lo dejo a 3 me aturde con lo cual me llevo esto aquí perfecto y ya estaría ya estaríamos si vale ahora se tienen que activar ellos entonces él me va a pegar 2 que me pega 2 y me atonta no puedo generar nada de bloqueo y menuda mano voy a robar y él me pega 2 uff y me atonta voy a robar 5 cartas y 4 son de atontamiento o sea voy a tener un turno muy guapo se acaba el turno pierdo esto y ellos no ganan nada vale vale creo que estamos bien creo que está todo bien por decir algo porque estoy a 4 de vida entonces reseteo esto a 3 tiro el dado esto ya lo hemos usado así que lo puedo ya digamos le doy la vuelta 6 y con un 6 puedo activar una carta que puede ser ella misma así que genero un bloqueo un poco chungui ellos van a pegar 3 cada uno ed con o barajes con lo cual creo que me van a matar 1 2 3 4 5 robo 5 cartas vale sé que 4 son las mierdes ahora mismo solo me podría salvar la dorada de la dorada de de generar 6 escudos pero es que no puedo hacer nada más ya me van a matar ¿por qué? porque este está a 3 de morir y puedo generar 2 una vez por de 1 infligé 2 de daño una fila cualquiera lo hago 1-2 1-2 este lo dejo a 1 de morir solo que esta pegar a 1 podría matar a este y este me pegaría 3 y sobreviviría porque me dejaría a 1 pero no lo puedo hacer porque esto ahora la puedo jugar por 1 y generar un escudo me pegan 6 me pegan 6 pararía a 2 y me mata me mata vale además no puedo botar una carta de tu mano entiendo que si no puedo cumplir lo que me pide que es agotar una carta de tu mano no puedo jugar pues gente aquí acaba aquí acaba la aventura de blindado porque me ha matado robar 4 cartas de estas en la misma mano está claro pero bueno entre las que he jugado yo y que se han activado ellos quizá podría no haber jugado la otra pero bueno creo que creo que no he jugado mal pero bueno es lo que hay es lo que hay vale solo que hubiera robado ahora es lo típico si hubiera si hubiera hecho no sé qué vale colocar una carta de pila de descartes solo necesitaba una hostia más o por supuesto robar esta que me generaba esos escudos pero no ha podido ser los esclavistas pillaron al bueno al bueno de blindado que se tuvo que quedar en las mazmorras trabajando para ellos a un sueldo mísero me metieron candela pero bueno hemos caído ante los esclavistas de acuerdo al capataz y sus esclavistas con el capataz he conseguido acabar tenía 13 de vida a ver realmente a ver sí que es verdad que realmente este tío controlas más lo que te va a pegar estos son más estos son más más random digamos si hubiera concentrado el fuego en uno de ellos me hubiera ahorrado una hostia de dos la primera que me hubiera comido hubiera sido de uno seguramente lo he hecho mal me han cegado yendo a por el jefe esto que también es un poco pues viendo cómo estás de salud viendo lo que hay en mesa y tal pues sabiendo cómo se van a activar ellos pues dices voy a por uno o por el otro yo he ido a por el jefe porque tenía mucha vida yo tenía mucho ataque y digo lo voy a gastar ahora más que nada porque si tardo cuatro rondas en matar a este me va a meter de cinco pero bueno es lo que hay lo que os decía estas recompensas con la flechita significa que la que te quedas ya la mejoras directamente te entra el mazo mejorada lo cual está muy chulo vale y bueno gente hasta aquí Slade Spire hemos caído en el acto dos como como ya pregonaban algunos espectadores tío tenías razón tampoco tampoco es que dudara de vosotros así os lo digo pero bueno ya lo habéis visto luego para los que no tengáis el juego y os haya hecho gracia que sepáis que por supuesto existe un acto tres que sólo para que lo veáis pues le damos la vuelta al tablero para que veáis cómo es pero es muy parecido a los otros dos a este que veis aquí y tal se usan las mismas fichas para rellenar pues un tablero de acto tres de acuerdo que funciona exactamente de la misma manera este era el jefe con el que me tendría que haber enfrentado el automata de bronce si queréis no vemos más para no spoilear pero bueno que sepáis que a mí me parece un juego muy divertido a mí ya sabéis que los deck builders me encantan sí que es verdad que era la primera vez que jugaba acto dos de acuerdo porque con mis colegas y tal jugamos un par de partidas a un acto uno más que nada porque no teníamos más tiempo de seguir y la otra partida que jugué la grabé aquí y la visteis pero bueno hemos llegado casi al final del acto dos me doy con un canto en los dientes seguramente la próxima vez jugaría mejor o eso quiero pensar pero bueno esto quedará abierto para debate yo como siempre os mando un abrazo muy fuerte os doy mil gracias por estar al otro lado de la pantalla y espero que hayáis pasado un buen rato acompañando al pobre blindado en manos del zampoñas número uno Edco para intentar superar su misión en Slade Spire no hemos conseguido llegar al Spire y machacarlo pero bueno que le vamos a hacer me despido aquí espero veros en la próxima de acuerdo venga hasta luego no Amén.